Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Espero que todos muy bien. Son las 11 y vamos a empezar. Saben que me gusta estar bien puntual, así que vamos a empezar. Perdón, se me olvidó ponerme el micrófono. Espero que se escuche muy bien. Ahí me avisan si se escucha y si se oye, si se ve y se escucha bien. Muchas gracias por acompañarme. Y pues vamos a iniciar. Esta es una receta súper fácil, bien práctica, sencilla, como me gustan a mí. Y pues solamente lleva tres ingredientes. Sorprendentemente lleva tres ingredientes. Y pues vamos a empezar. Ya saben que a mí la puntualidad para mí es súper importante, porque es el respeto para las personas que me hacen favor de acompañarme. ¿Verdad? Muchas gracias. Entonces les decía, vamos a hacer unas empanadas que de verdad son la cosa más deliciosa del mundo. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias que se están conectando. Y pues vamos a iniciar. A ver, déjenme ver quién me... Williams Branches, saludos. Saludos, Doris. Muchas gracias por estar aquí. Kentucky y California presentes. Fíjense qué internacional andamos. Y esta es una clase. Agradezco mucho al chef Luis de Gastronomía de Perú y el Mundo y a Postres Artísticos Yadi por la invitación. Y pues vamos a empezar. A mí me encantan estas empanadas y yo sé que quien las haga van a ser sus favoritas. De verdad que van a ser sus favoritas. Entonces vamos a empezar. Les decía, lleva tres ingredientes. Harina, queso crema y mantequilla. Nada más eso. No necesito leche, no necesito huevos, no necesito nada. Nada más que esto, ¿sí? Entonces... ¿Estás grabando? Pues va a quedar grabado, William. Va a quedar grabado, no te preocupes. Entonces vamos... Bueno, les voy a dar las cantidades al rato porque si no se me sale luego. Vamos, lo primero que vamos a hacer es nuestra mantequilla. La voy a batir aquí en la mesa. Nuestra mantequilla la voy a unir junto. Hola, hola, chef. Gracias por estar acompañándome, chef Luis. Entonces tengo mi mantequilla, tengo mi queso crema. Ahorita les doy cantidades, ¿sí? Y la vamos a batir. La vamos a mezclar. Yo tengo esto a temperatura ambiente, si se nota. Está súper suavecito. Voy a hacer, chef, unas empanadas de queso crema. Es deliciosísimo. Va a ver que si las hacen, les va a encantar. Entonces empiezo a ablandar mi queso crema. Ustedes lo pueden hacer con batidora, si gustan. No quise usar la batidora porque hace ruido y no me deja... Como que me perturba para transmitir, pues, ¿verdad? Entonces aquí en la mesa no me voy a tardar tanto. Está todo suave, está a temperatura ambiente. Entonces empiezo a mezclar. Se tienen que mezclar perfectamente muy bien estos dos ingredientes. Entonces empiezo a mezclar. Les digo, ustedes en la batidora, en dos minutos lo tienen listo. No es gravoso. Pero lo voy a hacer aquí a mano. Porque está suavecita. No pasa más. Entonces vamos por acá. Y vamos mezclando. ¿Se fijan? Ya no se ve tanto lo blanco del queso crema. Ya se empieza a ver más parejito, todo más amarillito. Solamente necesito que se suavice. Ya me ensucié aquí. Que se suavice. No lo voy a batir de más. Esta es otra masa. Es una masa muy fácil que me gusta porque no se necesita tanto batido, tanto estar mezclando. Es algo más rapidito. Yo le decía al chef Luis que, pues, el tema son masas, ¿verdad? Amasados y harinas. Entonces decía, ay, es que es bien tardado luego hacer cosas así. Pero dije, voy a buscar una receta que me encante y que sea bien fácil de hacer. ¿Ven cómo ya está bien mezcladito? ¿Sí se ve? ¿Sí, verdad? Hola, Fabi. Muchas gracias por acompañarme. Estamos haciendo unas empanadas de tres ingredientes solamente. Mantequilla, queso crema y harina. Van a ver qué rico queda. Lástima que no se los puedo dar a probar. Porque si no, todos quedarían súper encantados. Pero es bien rico. Entonces, vamos aquí. Estamos haciendo esto. Y vamos a empezar a agregar nuestra harina. No le voy a poner toda la harina de golpe. Hola, Coquita. Muchas gracias por acompañarme. Saludos desde México. Que andas de vaga, ¿verdad? Que ella es de Manzanillo, Colima. Ya la fui a visitar por allá. Miren. Va quedando muy bien. Les decía, no le voy a poner toda la harina de golpe. Vamos poco a poco. Y es tan fácil esta receta que ni siquiera necesitan cernir la harina, ¿eh? Así que, aquí ya meto manos para empezar a amasar. Si me hago tantito para atrás. La harina va a depender mucho de la humedad de nuestro clima y de la textura de nuestro queso y de nuestra mantequilla. Por eso le vamos a ir poniendo poco a poco. Puede que nos sobre por ahí un poquitito. Pero no pasa nada. Es una masa súper rica. Bien rica, bien fácil de hacer. Miren. Si ustedes pudieran sentir la suavidad, es una cosa rica. Y así se siente en la boca cuando ya se cose. Entonces, empezamos por acá. Y vamos amasando. No necesito líquidos, no necesito huevo, no necesito nada de lo que estamos acostumbrados. Así que vamos haciendo aquí. Y como esta es una masa neutra, la podemos usar tanto para salado como para dulce. Y queda súper rico. Entonces, vamos amasando. Ya se está juntándose, ¿se fijan? Se empieza a unir todo aquí. Y vamos uniendo poco a poquito las partes que faltan. Ok, cuquita, muy bien. Muchas gracias. Sé que andas de paseo, así que si no alcanzas a verla toda, está perfecto. Va a quedar grabada para que la puedan después ver con calma. Así que, de todos modos, mis clases no son tan tardadas, ¿verdad? Muy bien. Aquí estamos. Miren cómo se va uniendo mejor, mejor mi masa. No sé quién ha hecho por ahí alguna recetita de queso crema. Hola, Angélica. Hola, Angélica. Un abrazo desde México para Colombia, hermoso. Aquí estamos haciendo unas empanaditas muy ricas de queso crema. Y miren cómo se va uniendo todo, sin nada de huevos, sin nada de líquidos, ¿verdad? Ni leche, ni agua, ni jugos, nada, nada le ponemos. Aquí vamos a unir todo perfectamente bien. Ven cómo se va uniendo. Vamos poniendo la harina poco a poco. Y esto queda, de verdad, que una masa tan tersa, tan deliciosa. Hola, Selene. Gracias por estar aquí. Estamos haciendo unas empanaditas muy ricas de queso crema con mantequilla. Son tres ingredientes solamente. Harina, queso crema y mantequilla. Déjenme, le raspo aquí tantito. Una vez un chef me regañó por hacer esto. Me dice, eso ya no sirve. Guay, pero sí es de la misma masa. Sí, pero se hace duro. Pero aquí no, porque tiene tanta materia grasa que está tan rica que no le pasa nada. Aquí vamos. Miren cómo se va haciendo nuestra masita. Súper rica. ¿Se fijan? Bien, bien rica. Me voy quitando de aquí. También la harinita. Ay, pues, hazlas, Selene. Son de verdad deliciosísimas estas. Y es receta probada y comprobada. Así que no hay pierde. Miren. Les decía yo, la harina no se la pongan de golpe. Hola, Yolis. ¿Cómo estamos? Aquí, mira, haciendo empanaditas bien ricas para que me sigas odiando por los sabores de repostería. Yolis era mi alumna de repostería y cada miércoles en la clase me decía que me odiaba porque tenía que comer tantas cosas tan ricas, ¿verdad? Por eso le digo, para que me siga odiando en la repostería. Gracias. Aquí estamos, miren. ¿Ven? Ahí van, ahí van. Vean cómo mi masa está súper, súper tersa. Bien rica. Hola, Clau. Bienvenida, Clau. Creo que se me fue uno. Fabi. Muy bien, Fabi. Muchas gracias. Sí, Selene, que la saga dice que tiene ganas de hacerla, pues, que se aplique. Quedan súper ricas. Súper, súper ricas. Les decía que la harina puede sobrarles hasta 50 o 100 gramos, dependiendo de su mantequilla y dependiendo del queso que utilicen. Hay muchas marcas, cada uno tiene su humedad. Y también del clima. Del clima como esté en su momento, ¿verdad? De que las hagan. Puede ser muy húmedo, puede estar seco. Entonces, de eso va a depender. Pero estas son las cantidades que todavía no les doy. Si no, se me van. ¿Ven cómo ya está limpiando bien el mantelito? Hola, Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Gracias por acompañarme en este momento. Hola, Leigh. Muchas gracias por estar aquí, siempre presente. Muchas, muchas gracias. Miren, ahí vamos. Yo le voy a ir calculando la cantidad de harina en el momento que yo la haga. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Miren, súper tersa. Sí, se ve muy suave, Fabi. Muy tersa. Miren, miren. Se parece que es plastilina ya amasada, ¿verdad? O fundada. Súper rica. Aquí todavía le puede caber un poquito más de harina. Les digo, no se la echen de golpe. Pueden ponerle la mitad para empezar a amasar. Y ya la demás, ustedes van calculando. El chiste es que se despegue perfectamente bien de la mesa y de sus manos. Miren, ya no tengo aquí nada. Ahora, con esta cantidad, a mí me salieron 30 empanadas. Ahorita les voy a enseñar de qué tamaño. Yo no las hago tan grandes. Y les voy a decir por qué. Miren, miren mi masa. Está rica, rica, rica. No las hago tan grandes porque me gusta hacerlas con sabores diferentes. Y así puedo comer chiquitas, ¿verdad? De diferentes sabores. Hola, Gilma. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente. Sí, lo pueden hacer en batidora. Yo les comentaba al principio del video que lo pueden hacer en batidora. Pero yo no lo quise hacer en batidora. Porque aparte de que me hace mucho ruido y no me deja hablar, me perturba. Y para que vean lo fácil que es, miren. 10 minutos y ya está lista mi masa, ¿sí? Entonces yo uso, la voy a dejar aquí tantito mientras preparo los rellenos. La voy a tapar con una servilletita. Así la dejo un ratito por aquí. Y yo uso un aro de 10 centímetros, ¿sí? No es tan grande. Pero así me gusta porque mis empanadas, acuérdense que al doblar va a quedar a la mitad. Mi empanada sale así de larga y así de ancha. Pero si ustedes las quieren hacer de 15, de 20 centímetros o una ruedonona, ustedes sabrán. Pero a mí me gustan así más pequeñas porque les digo que yo puedo disfrutar mucho mejor comerme, por ejemplo, una de piña, una de cajeta, una de fresa. O saladas porque les digo, si se fijaron, esto no lleva absolutamente nada de azúcar. Entonces me sirven para hacer las saladas. Se me antojan de jamón con queso, de espinacas. A ver, díganme ustedes de qué sabores se les antojan. ¿Qué sabores usarían para el salado y para el dulce? A ver, ¿las leo? ¿Los leo? Aquí yo voy a hacer unas de jamón. Ahora, ¿qué hago para partirlas? Yo las le hago así, miren. Yo lo doblo como taquito y así en rebanadita, ¿verdad? Para poder picarlo más fácil. Que no me traje el cuchillo grande, se me olvidó y estoy solita. Entonces ni cómo pedir nada. Entonces lo volteo, se quedó muy grueso. Y lo voy a picar finito. Bueno, ni tan finito, ¿verdad? Pero sí cuadros pequeños, no tan grandísimos. A ver, atún con aceitunas y manzana. Ándale, Chely, qué rico. A ver, ¿de qué más se les antoja? A mí se me antoja, por ejemplo, de una tinga de mole con pollo. Puede ser mole verde o mole rojo, ¿verdad? De rajas con, rajas de poblano con queso. De un montón de cosas. Bueno, ahí tengo ya mi jamón. Ahora, ya saben que yo sin queso no vivo. Pollo con champiñones, muy rico también, Gima. Muy rico. Este lo pueden desbaratar o lo pueden picar, como ustedes quieran, ¿verdad? El quesito. Y pueden usar queso que se derrite o queso amarillo. También quedan súper ricas. Y si ustedes quieren, le pueden picar también tantito chile. En este caso, a mí me encanta el chile, pero no traje chile. Porque como voy a hacer dulce, si no tengo aquí mi lavabo para estarme lavando, pues nada más lo voy a hacer así sencillos. ¿Sale? Hola, Vanessa. Buenos días. Gracias por estar aquí. Estas están bien sabrosas, van a ver. Les digo que lástima que no les puedo dar a probar una a cada uno de los que me están acompañando. Porque no se puede, ¿verdad? Pero el día que las hagan, quien las haga, se van a enamorar de ellas. Van a ver que sí. Bueno, aquí tengo ya preparada mermeladas. Tengo piña, tengo fresa y tengo cajeta. ¿Sí? Y pues ya tengo estas de jamón con queso. Entonces vamos a comenzar a extender. Nuestro horno lo prendemos en este momento a 180 grados o hasta 200 máximo. No más. Y no menos porque se tarda más. Y vamos a ir separando. No me gusta hacer toda la masa completa porque como es tan suavecita, tiende a pegarse en la mesa. ¿Verdad? Y más aquí en el tapetito ahorita. De la misma harina que yo había pesado, voy agarrando una poquita para extender. ¿Sí? Déjenme le pongo aquí tantita. Y vamos extendiendo. Algo importante de mi masa es que la tengo que estar despegando porque si ustedes empiezan a estirar, 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 estirar y no la despegan, posiblemente se les pegue. Entonces es muy importante que la estiremos y la despeguemos. No la dejemos tan gruesa. Miren, ven como no se pega para que no me digan, no, es que hace trampa. La mermelada tiene que ser horneable, sí, Clau, horneable para que no nos haga estragos en el horno. Y en otro videíto les enseñaré a hacer la mermelada horneable que es súper fácil. Muy bien, miren, las voy despegando. No importa que no quede redonda, yo atallo mucho con los redondos. Y al fin que lo vamos a cortar, ¿verdad? Vamos a cortar unas. No es un tamaño tan pequeño, ¿verdad? Hola, Omar, buenos días, qué bueno que nos acompaña. Saludos a Venezuela, muchas gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias. Ahora, ¿ustedes no han hecho empanaditas que no les cabe nada en el relleno? Que las muerden y están prácticamente vacías. ¿A qué creen que se deba? A ver, me gustaría que me platiquen si a alguien le ha pasado eso. Estas no son grandes, miren, son pequeñas. De hecho, las pueden estirar un poquito más ya cortaditas. Si ustedes gustan, ¿verdad? Pero, ¿por qué creen que pasa eso? A ver. Pasa porque no le dejamos un espacio para nuestro relleno. ¿Sí? Se sale el relleno, se le da. Pero yo les voy a pasar un secretito que yo hago. Con un popote, pajilla o como le llamen, este popote, yo se lo voy a poner aquí al centro, como si fuera mi rodillo. Y le voy a aplanar un poquito. Voy a acercarla a ver si se logra ver lo que hice. ¿Sí se ve, verdad? Sí. Yo todavía no he hecho, pero he comprado y no tiene nada. Exacto, están vacías. Sí se nota aquí más grueso, más grueso y más delgado. Esta parte de aquí va a ser donde yo voy a poner. Ah, se llama pitillo en Venezuela. Ok, gracias. Entonces, miren, queda ese espacio. En este espacio que yo hice es donde voy a poner mi relleno. Y no a ustedes o las que han comprado o las que han hecho y que dicen o se les sale el relleno o no le cabe nada. Entonces, es por eso, porque no tiene un espacio. Se los vuelvo a mostrar. Ese espacio que es donde se rellena. Esta línea gruesa que yo puse, si se fijan, es menor que lo de arriba y lo de abajo. Hola, Lucía, bienvenida. Entonces, gracias, Doris. Sí se ve, qué bueno. Lo que voy a hacer es rellenar. Miren cómo la mermelada horneable es más espesa. Para que no se me salga todo ahí, ¿verdad? Todo el relleno. Entonces, yo puedo rellenarle todo lo que yo quiera. Y les prometo que no se sale haciendo ese truco. Y es... ¿Y por qué creen que es un popote y no el mismo rodillo o un rodillo más delgadito? Gracias, Yolisse. Miren, ¿por qué creen que pasa? ¿Por qué un popote? ¿Saben por qué? Porque es tan delicado el popote, pajillo, pitillo, que uno lo va a tratar con más suavidad, ¿verdad? Si yo agarrara el rodillo, le hago desde por inercia aplasto más fuerte. Pero si yo lo hago con un popote, como sé que se va a lastimar, lo hago más suave. Por eso no se me rompe, ¿sí? Entonces, ese es un buen truco para cuando ustedes quieran hacer. Ahora, aquí, dos cosas. Le pueden poner huevo alrededor o no, cuando son de mermelada o cajeta. ¿Por qué? Porque son pegajosas. En este caso no le voy a poner. Solamente, fíjense, la cierro. Y con un tenedorcito, nada más, así. Le voy haciendo así. Y checo que no esté abierta en ninguna orilla para que no se le salga nada. Así queda mi empanadita. Pero, algo importante, le tengo que hacer con el mismo tenedor, dos huequitos, ¿sí? Ahí están, dos huequitos. ¿Por qué? Porque si no le pongo los huequitos, va a explotar y entonces sí se le puede salir. Estos huequitos me van a ayudar así como chimenea para que salga el vapor. ¿Cómo la ven? Está fácil, ¿verdad? Entonces, mi popote. Y le extiendo. ¿Sí? Entonces, miren, como no se rompe para nada, ni se trasluce, ni nada. ¿Sí? Entonces, ahora voy con uno de piña. De este tamaño es que le digo que me salieron 30. Y están de buen tamaño porque uno puede comer más rico de todas, ¿no creen? Bueno, yo que soy bien comelona, me encanta comer. Se nota, ¿verdad? Hola, Doris. Gracias, qué buenos tips. Muchas gracias. Sí, son cositas que a veces son tan simples, pero que si uno no las practica o no las sabe, pues suceden accidentes en el horno, ¿verdad? Ahí, fíjense, me la volteo para que vean qué hago. Entonces, nada más checo que no esté abierta sus dos piquetitos. Ahí, ahí está. Y lista, ¿sí? Bueno, y estas las vamos a ir acomodando en la charola. Nada más que deje la charola allá. Así que, de todo modo, no tengo el horno aquí. Miren, ven como sí se estira un poquito. Y me va a dar el espacio. Ahora, cajeta. Igualmente horneable. Vean como le puedo poner yo desde la, casi la punta. Siempre dejemos tantito para cuando cierre con el tenedor. Yo le pueda hacer ahí el cierre. ¿Verdad? Entonces, aquí le vuelvo a cerrar. Y ahí voy otra vez con el tenedor. Nada más que el tenedor le da una forma bonita, ¿verdad? Aquí no me da el espacio para hacer una trencita u otras cosas. Hola, Martita. Bienvenida. Qué bueno que estás por aquí, Laura. Bienvenidas, bienvenidas. Entonces, piquetito, piquetito. Y ya está. Ahora, ¿qué hago con esto? Las voy a barnizar con huevo para que se me doren. Hay gente que no le gusta barnizarla. No las barnizan. Les van a quedar todas pálidas. Pero al final le pueden poner azúcar glas. Y ya no se ven pálidas. ¿Verdad? Así. Y así las voy a ir acomodando en mi charola. Por el momento las voy a poner acá. Ahora vamos a hacer unas saladitas. ¿Verdad? Bueno, aquí tengo esta. Acuérdense, palillo, popotito para mi espacio. Pero la de, la que va de saladita, ahí vamos a poner huevo a fuerza. ¿Sí? Para que no se me abra. Me gusta ponerle el huevo primero para no hacer desbarajuste con el relleno. Ahí está. Entonces voy a poner un poquito. No, un poquito no. Mucho. Miren, fíjense. Es bastante para el tamaño de mi empanada. Y quesito que yo no vivo sin queso. Ahí está. ¿Sí? La voy a cerrar. Va a parecer, a ver, la voy a cerrar hacia allá para que ustedes vean. Sí se ve, ¿verdad? Miren, miren cómo está de llena. ¿Se fijan? Muchos no podrían cerrarla. Pero como yo sé que esta, esta, esta forma de hacer el relleno así no se sale, pues yo me confío. Nada más checamos que esté bien cerrada por todos lados para que no se salga ni el jamoncito ni el queso. Y quedamos que las pueden hacer de mil formas, ¿verdad? De mil rellenos. Miren, ya quedó. Igualmente sus dos piquetitos y ya está. A ver, voy a hacer otras para que vean mi masa, qué hermosa masa. Miren, una masa súper suave, súper rica. Gracias, Klaus, sí se ve. Entonces, estiro mi masa. Acuérdense que la tengo que estar separando para que no se me pegue. Se fijan, no le puse más harina. Cuando yo sienta que necesita, sí le pongo. Acuérdense, sepárenla, sepárenla para que no se les pegue. Es una masa de verdad increíblemente suavecita, suavecita. Sí, Fabi, está. Ay, no, por eso le digo. Qué lástima. Deberían de inventar alguna forma, ¿verdad? En que uno pueda oler o pueda sentir o no sé. Tal vez cuando yo ya no esté y que estén ustedes ya haciendo más cosas ricas, se pueda hacer eso. Pero ahorita creo que está muy lejos. Pero sería fabuloso, ¿verdad? Poder compartir. Me acuerdo de niña cuando los supersónicos soñábamos con tanta cosa que ahora son reales y lo veíamos tan lejos. Bueno, ahí está. Les decía, mi aro es de 10 centímetros. Ustedes pueden hacerlo del tamaño que quieran. Déjenme tapar mi masa porque como tengo aquí la ventana abierta, se me seca un poquito. La pueden tener en bolsita de plástico si quieren para que no pase nada. Entonces, ahí tengo mi masita. Y ahora mi popote. Nada más del centro hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Así. Así. Que se vea la división. Ahí, ahí. Ahí está, miren. Si se alcanza a ver, creo que la luz no me deja. Bueno. Pero ya la habían visto. Ahí está. Con suavidad, con suavidad, con suavidad, con el popotito, el centro. Sí se ve ahí. Ahí sí se ve. Mira, de este lado sí, ¿verdad? Y la otra. Entonces, aquí. Yo ahorita nada más tengo este rellenito, ¿verdad? No hice más. Acuérdense. Primero le pongo el huevito a toda la... Pues casi, casi con la brocha se va toda. Porque como están chiquitas. Pero es lo más rico. Así, chiquitas para probar todos los sabores. Y si no, imagínense una grandotota que quedó bien llena, bien gordita la empanada. Y ya no quiero comer más. Y el chiste es comer de todos los sabores. Entonces, aquí estamos. Ya casi acabamos, fíjense. Ahora sí les voy a dar los ingredientes. No me gusta darlos ni al principio ni al final. Porque muchos tramposos nada más oyen el principio y el final para sacar la receta y ya. Entonces, les doy los ingredientes. Harina. 450 gramos de harina. Y nos vamos por la mitad de queso y la mitad de mantequilla. Que serían 225 gramos de mantequilla. Y 225 gramos de queso crema. Si juntamos los 225 con 225 me dan 450. Que es la cantidad de harina que debo de tener lista para mis empanadas. Recuerden, no le voy a poner toda la harina. Va a depender de la humedad de mis queso y mantequilla. ¿Sí? Aquí me sobraron como unos, ¿qué serán? Miren. No tanto. Como unos 50 gramos me sobraron. 50, 60 gramos. Pero ustedes no se los quiten. Pónganselo así. Más vale regresarlo al paquete de harina. A que les esté faltando y no sepan ni cuánta harina pusieron. Entonces relleno bien rellenito. Le pongo su quesito bien sabroso. Lo cierro. Miren. Y les digo que le cabe un montón de relleno a esto. Y quedan bien ricas, bien ricas, bien ricas. Ahí anda el tamalero. Como dicen, que no tengo derecho de los sonidos del exterior, ¿verdad? Porque luego andan quitando los videos porque pasa el gas o pasa cualquier otro. Entonces ya las tengo aquí cerradas. Dos piquetitos. Dos piquetitos. Y dos piquetitos. Y las barnizo igual. Estas sí barnícelas porque como no lleva el azúcar glas, pues se va a ver bien rico, ¿verdad? Así doradito. Y pues las meto a hornear 200 grados, 30 minutos aproximadamente. Y que se doren bonitas, ¿verdad? Y listo. ¿Cómo ven? Fácil la receta, ¿verdad? Y ya saben que la magia de la tele hace de todo. Yo tengo aquí un aro más chiquito, miren. Este es como de 8 centímetros, yo creo. 7, 8 centímetros. No lo medí. Es el que sigue de este. Si las quieren hacer así más chiquitas. Estas para una mesa de postres quedan deliciosas, ¿verdad? O para alguna reunión, para algo así, un bocadillo. Están buenísimas. Miren. Aquí tengo ya horneaditas. Estas tienen azúcar glas, aunque sí les puse huevito, pero me gustan con azúcar glas. Y estas no les puse azúcar glas. Estas son del aro chiquito, de este arito, miren. Y estas son del aro más grande. Por eso les digo, ustedes pueden hacerlas del tamaño que ustedes quieran. Hola, Juan y sí quedan muy ricas. Se ven muy ricas y están muy ricas. Y la masa de verdad, no, no, no. Es otra historia. Miren, se deshace. ¿Se fijaron? La quise partir por mitad y no se dejó. Se deshace. Y miren el relleno. Está bien rellenita. Súper bien rellenita. Aquí la aplasté porque no se quiso partir. Pero quedan bien rellenitas. Creo que no me dejé ningún cuchillo por aquí. No. Me recogí. Es que quiero que las vean sin que se deshaga. Miren. ¿Se dan cuenta? No es de que quedaron vacías, de que están huecas. Miren, todo el relleno. Hasta la punta. Esta es la punta. Todo el relleno completito. ¿Cómo la ven? ¿Eh? Las haré y te volveré a odiar. Ándale, manita, tú odiame más. ¿De cuál queso usé? Pues yo compré por kilo. Nunca lo había usado. Por eso digo, depende mucho la humedad. Porque en otras recetas con el queso tradicional que venden, que todo mundo conoce, la cajita gris, uso completa la harina. Pero este lo sentí como más húmedo. Entonces, lo sentí muy diferente. Sí, están riquísimas, riquísimas. Y se fijaron entonces, nada de que están vacías. Por eso quería partirlas para que las vieran. Y tengo aquí las de jamoncito también. Aquí están. A ver si no la deshago. Es que de verdad es una masa tan delicada. Miren. Bien rellenitas. ¿Se fijan? Bien ricas, bien rellenitas. Y súper fáciles de hacer. Hasta la puntita, miren. Doris, ¿verdad que sí, Madri? No, queriendo enflacar. No, no se puede. No se puede enflacar, hombre. Y menos cuando lleguen a viedad, menos se enflacan. Así que mejor lleguen delgadas a la vejez. Porque si no, menos van a poder. Entonces, ¿cómo la ven? Ya acabé mi clase. Ya saben que mis clases son bien rápidas. Ay, bien ricas. De verdad que cómo me gustaría dárselas. Hola, hice la... Entonces, fíjense. Ricas, ricas. Súper rellenitas. Y fáciles. Fáciles. Yo que lo hice a mano, fueron 180 grados. Bueno, la horneada, ¿verdad? 180 grados, 30 minutos aproximadamente. Pero la batida me tardé como 10, 12 minutos y lo hice a mano. En la máquina, ustedes lo hacen en 5 y sale rico. ¿Verdad? Ah, por eso me odias más. Que no pueden ponerse a dieta. No, no se pongan a dieta. Bueno, como menos hágalo una vez en la vida. Y de verdad que se van a enamorar de estas. Están deliciosísimas. Deliciosísimas. Miren nomás. Vean cómo se deshizo la masita. Miren. Es una cosa increíblemente rica. Súper rica. Ay, ya se me fueron los comentarios. Déjenme checarlas. Porque luego se me atoran aquí. Ay. Ya no los puedo subir. Bueno. Ahorita la sigo leyendo. Lástima que no me toca probar. Pues sí, manita. No te tocó porque no estás aquí. Pero miren. Quedan súper ricas. Súper, súper ricas. Cuando vengan las hacemos. Entonces, sí se ve la masita. Cómo se deshace. Miren. Y hasta se caen los pedacitos. Queda como una masa tipo sable. Una masa quebrada. Que se deshace en la boca. De verdad. Y miren. Bien rellenas. Súper bien rellenitas. Eso es lo rico, ¿verdad? De esto. Lo más rico del mundo. Comérselas. Así que. Yo me las como por ti, Chely. No te preocupes. Miren. Aquí ya ensucié mi platito. Pero quería enseñarles cómo quedaban de rellenitas. Y bien súper ricas. ¿Cómo la ven? Aquí están. Sí, Martita. Están deliciosas. Vane. ¿Se te antojaron? Sí, pues háganlas. De verdad que no cuesta trabajo hacerlo. Es una delicia. Ya sea con guisado. Ya sea con postre. Con lo que ustedes quieran. Es realmente riquísima. Y háganla. ¿Sí? La clase se queda grabada. Ay, ay, ay. Ya no tirando. Que les digo que está súper rico esto. Y de todos modos yo subo a YouTube todas mis clases. De todos los grupos que me hacen favor de invitarme. Yo las subo a mi canal de YouTube. A ver, Doris, muy antojables. Muchas gracias por todos sus consejos y por compartirnos. Muchas gracias a ustedes por apoyarme en estar aquí conmigo. Entonces, siempre se me olvida decirles mi canal, ¿verdad? El canal de YouTube y mi página y mi grupo de Facebook se llama El Dulce Mundo de Isa. Isa se escribe con H-I-Z-A. El Dulce Mundo de Isa. Las invito a suscribirse a mi canal. Ya tengo poquito más de 40 videos de todo. Ya de comida. Se llamaba El Dulce porque eran puras gelatinas. Y empecé a meter postres. Y ahora que me han invitado a diferentes grupos, hasta cosas saladas. Antier participé para Colombia, la independencia de Colombia que se festeja el día de hoy. Y por ahí hice platos colombianos. Qué rico. De verdad que es muy rico aprender de otras culturas. Y pues a ver, Chef Luis. Usted que está ahorita en España, pero tengo entendido que es de Perú. Haga de comida peruana. Esa sí me la sé. El ají de gallina me queda buenísimo. Pero, por el momento, estamos con masas. Yo me salgo del canal, ¿verdad? Por Platicona. Ahí están las dos, las dos recetas. Tanto dulce como salado. Aproximadamente, ¿cuántas me salieron? Con esta cantidad me salieron 30. 30 de mi aro de 10 centímetros. Ustedes pueden poner la cantidad que quieran. Según el tamaño, ¿verdad? Pueden duplicar la receta. O sea, pueden hacer la mitad que ganáis. Son muchas. Esta les van a faltar. Van a ver, están buenísimas. Entonces, háganlas. De verdad que háganlas. Es una delicia. Una verdadera delicia. Y pues aquí se las dejo. Muy feliz. Muy contenta de que me hayan acompañado. Y háganlas. Si alguien las hace, súbanlas para verlas. Etiquétenme. Estoy como Isabel González de López. Ese es mi perfil personal. Y pues háganlas. O me las mandan al grupo. O como ustedes gusten. ¿Verdad? Y pues seguimos aquí. Con este lindo maratón de masas. Gracias Chef Luis. Gracias Yadis por la invitación. Y pues aquí seguimos. Esta es mi clase. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda? Gracias por tantos corazoncitos. Muchas gracias por tantas cosas. Siempre digo de corazones. Siempre digo de corazones. Aunque digan en YouTube. ¿Cuáles corazones? Pues siempre grabo desde Facebook. ¿Verdad? Y luego las subo al YouTube. Pero les agradezco muchísimo todo esto. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Nada todo clarísimo. Qué bueno. Me da mucho gusto. Pues así quedaron. Y pues a disfrutarlas. Calientitas. Ay de verdad que se deshacen en la boca. Mi marido es así como muy especial para los sabores. Y estas le fascinaron. Yo me puse a hornear tempranito. ¿Verdad? A las siete y media de la mañana. Yo ya estaba horneando. Dije. Para que no me ganen. Para que las tenga listas. Así se las puedo enseñar. Cómo hacerlas. Todo el proceso. Y ya cociditas. ¿Cómo ven? Pues muchas gracias. A ciento ochenta. Treinta minutos. Exactamente. Así me edito. ¿Sí? Entonces. Pues los invito a que la hagan. Que la prueben. Y verán que se van a enamorar. Van a ser de sus masas favoritas. Porque es súper fácil. Y tres ingredientes. Chicas. Tres ingredientes. No hay más. Bueno. Pues dicen que el que mucho se despide. Pocas ganas tiene de irse. Y pues sí. Ya me voy. Fueron cuarenta minutos de la clase. Y pues creo que son suficientes. Para que podamos disfrutar de esto. Cuando ustedes las hagan. Ahí me platican. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Y nos seguimos viendo. Chao. Gracias. Chef Luis. Yadis. Gracias. A Gastronomía de Perú y el Mundo. Postres Artísticos Yadis. Gracias. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Chao.